Los ácidos grasos son increíblemente importantes para nuestra salud, tanto así que de hecho, son uno de los compuestos más estudiados por sus beneficios para el corazón, vasos sanguíneos, pulmones y sistema inmunológico. Estas grasas saludables pueden obtenerse de la dieta y también mediante suplementación de algas o pescado. Sea como sea, seguro te interesará conocer más sobre los ácidos grasos omega 3 y sus beneficios. Así que sin más preámbulos, yo soy el Dr. Mijail Tapia y vamos a comenzar. ¿Qué son los ácidos grasos omega 3? Los omega 3 son grasas que forman parte de los componentes esenciales del cuerpo como las membranas celulares. Son también una excelente fuente de energía y tienen poderosas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Existen tres tipos principales, EPA o ácido eicosapentaenoico, DHA o ácido docosahexaenoico, ambos presentes en pescados grasos como el salmón, sardinas o caballa, y también el ALA o ácido linolénico, este último encontrado en fuentes vegetales como las semillas o frutos secos como las almendras. Como puedes ver, estos ácidos se encuentran en múltiples fuentes naturales y siempre es importante consumir altos niveles de estos nutrientes. Dicho esto, vamos a hablar sobre los beneficios. Número 1. Mejora la salud visual. Uno de los órganos que más requieren este tipo de nutrientes son los ojos, particularmente en personas mayores de 45 años. Esto es especialmente importante para una parte del ojo conocido como retina. La retina es esencial para el ojo, pues procesa la visión y transmite al cerebro. Diversos estudios han demostrado que un consumo adecuado de omega-3 reduce el riesgo de padecer degeneración macular relacionada con la edad. Esta enfermedad es una de las causas irreversibles de ceguera más comunes a nivel mundial y que, como te imaginarás, es más común conforme mayores se vuelven las personas. Número 2. Reduce el riesgo de infarto. El riesgo cardiovascular es una entidad que depende de varios factores como el peso, antecedentes personales, enfermedades crónicas y niveles de lípidos en sangre, solo por mencionar algunos. Hace unas cuantas décadas, los investigadores observaron que las comunidades que consumían altas cantidades de pescado tenían una baja incidencia de infartos y fallecimientos por causas cardíacas, lo que los llevó a pensar que tendría que ser algo que estuviera en el pescado. Actualmente, sabemos que eso son los ácidos grasos omega-3. Algunos beneficios concretos en este sentido que se han encontrado son una disminución de los triglicéridos, aumento del colesterol HDL, reducción del colesterol LDL y reducción de la inflamación. Recordemos que la inflamación es un fenómeno altamente implicado en el desarrollo de múltiples enfermedades y las enfermedades del corazón no son la excepción. Número 3. Combate la inflamación crónica. La inflamación crónica es un problema del que ya he hablado puntualmente en este canal y precisamente por eso es que siempre recomiendo un alto consumo de pescados grasos y frutos secos, por las propiedades antiinflamatorias de los omega-3. La inflamación crónica puede ligarse casi con cualquiera de las enfermedades crónicas más frecuentes en occidente, como la diabetes, el cáncer y los problemas cardíacos. Esto se debe en parte a un entorno altamente inflamatorio, como también a una dieta alta en alimentos ultraprocesados. Notablemente, los omega-3 han demostrado disminuir diversos marcadores moleculares de la inflamación, como la proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa y eicosanoides proinflamatorios. A su vez, diversos estudios han demostrado una relación inversa entre el consumo de omega-3 y la inflamación. Por este motivo, si es que no llevas una dieta basada en plantas, el pescado puede ser una de tus principales fuentes de proteína. Número 4. Ayudan al manejo de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son un grupo de enfermedades donde la inflamación está presente de manera constante y que hace daño a muchos órganos del cuerpo, no solo a las articulaciones, como mucha gente podría pensar. En este grupo de enfermedades existe un fenómeno subyacente que es un mal funcionamiento del sistema inmunológico, que identifica a lo propio como ajeno y tiende a atacarlo. Aparentemente, el consumo en la infancia de cantidades suficientes de omega-3 produce un factor protector ante enfermedades como la esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y artritis reumatoide. A su vez, la dieta antiinflamatoria puede ayudar a reducir los síntomas en personas que padecen enfermedades como el lupus o la artritis reumatoide. Esto se debe, precisamente, a la alta disponibilidad de omega-3 con que cuenta esta dieta. 5. Combate la demencia. Una disminución del funcionamiento cognitivo es uno de los eventos ineludibles del envejecimiento. Sin embargo, existen personas que padecen formas graves e incapacitantes de demencia y personas que simplemente tienen olvidos de vez en cuando. Sería muy simplista el solo atribuirlo al consumo de omega-3, pues entran en juego otros factores como la convivencia social y el nivel de estudios. Sin embargo, diversos estudios científicos han demostrado que un alto consumo de omega-3 reduce el riesgo de padecer distintos tipos de demencia como el Alzheimer. 6. Prevención del cáncer. El cáncer es un grupo de enfermedades con un trasfondo en común que es la división descontrolada de células que llegan a invadir otros tejidos y provocar la muerte. Es un padecimiento más viejo que la humanidad misma y completamente multifactorial. Desde hace mucho tiempo, especialmente en Oriente, se ha hablado del potencial de alimentos como el salmón y las nueces para reducir el riesgo de padecer cáncer. E interesantemente, algunos estudios han demostrado una reducción de hasta el 55% de riesgo de padecer cáncer colónico en quienes consumen una mayor cantidad de omega-3. Adicionalmente, su consumo habitual se ha ligado a una reducción tanto del cáncer de próstata como del cáncer de mama. 7. Reduce la grasa en el hígado. El hígado graso, también conocido como MALT, es una de las enfermedades emergentes del siglo XXI y que en un futuro muy cercano puede convertirse en la primera causa de cirrosis a nivel mundial, incluso por encima del abuso del alcohol. En esta enfermedad se produce una acumulación de grasa en el tejido hepático, que desemboca en inflamación, fibrosis, cirrosis y, en general, un mal funcionamiento del hígado. El tratamiento de esta enfermedad, al menos en sus etapas tempranas, se centra en cambios en la alimentación de la persona, transicionando de grasas poco saludables hacia grasas saludables altas en ácidos grasos omega-3. Estos cambios han demostrado resultados positivos en pacientes que han aumentado su consumo de este nutriente, por lo que un alimento alto en este tipo de grasas debe de consumirse al menos una vez al día. 8. Ayuda a reducir los cólicos menstruales. Los cólicos menstruales son uno de los síntomas que más llegan a disminuir la calidad de vida de mujeres alrededor del mundo. Este dolor, que inicialmente se origina en el abdomen inferior y pelvis, puede irradiarse también hacia la espalda baja y pantorrillas. Diversos estudios han demostrado que las mujeres que consumen mayor cantidad de omega-3 en su dieta, reportan repetidamente niveles menores de este dolor. Otro estudio interesante comparó los efectos de la suplementación de omega-3 versus el consumo de ibuprofeno, encontrándose que los efectos para mitigar el dolor eran incluso superiores en el grupo que recibió aceite de pescado en lugar del analgésico. Así que si tú eres una mujer que padece constantemente de estos dolores, un mayor consumo de omega-3 puede ser la clave para reducir importantemente estas molestias. Recordemos que el omega-3 también posee propiedades antiinflamatorias. No me quiero ir sin antes mencionarte los alimentos que poseen niveles más altos de este nutriente. Comencemos con los pescados grasos ya mencionados como el salmón, la caballa y las sardinas. Además del pescado, este ácido graso puede encontrarse en las ostras y en los camarones. Por otro lado, tenemos también alternativas vegetales como la linaza, algas, semillas de chía, hemp, nueces, edamame, soya y frijol. Como puedes ver, existen alternativas para quienes decidan llevar una dieta basada en plantas. Durante este video hablé sobre la inflamación crónica, una verdadera pandemia que está atacando de manera lenta pero segura a nuestra población, por el entorno inflamatorio al que estamos sometidos. Esto no solamente se reduce a la dieta, pues componentes ambientales como el estrés y la contaminación juegan también su papel en este padecimiento. Si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver el video que te dejaré en la siguiente pantalla. Yo soy el Dr. Michael Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.